Ah, TikTok. ¿Por dónde empiezo? Hablar de TikTok es hablar de muchas cosas, desde tendencias estúpidas, bailes sin sentido y uno que otro contenido interesante. Pero una de las más importantes es el gran alcance que tiene y la viralidad infinitamente superior a cualquier otra jodida red social. Es el enemigo número uno de todas las plataformas que ofrecen contenido en video y es la principal razón de que tengamos los shorts aquí en YouTube y los reels de Facebook e Instagram. Lo que significa que ha marcado un antes y un después en la creación de contenido, poniendo de moda los videos cortos y las emociones instantáneas. Si algo te atrae, te quedas y si no, deslizas. Decisión que se toma en segundos. Esto es lo principal que ofrece el representante chino de Daojin en el resto del mundo, aunque lentamente han ido incluyendo cosas como transmisiones en vivo, propinas y videos que pueden durar hasta 10 minutos, para asemejarse a sus competidores occidentales de videos más largos y dejar de dividir todo en partes, ¿qué cómo caga eso? De cualquier forma, TikTok quiere más. No le basta solo con tener publicidad, viralidad, duración y en vivos. Los chinos quieren más. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente ambicioso y muy al estilo asiático? Simple. Las suscripciones de pago son algo que ya está por todos lados. En cualquier plataforma hay que pagar por ver contenido exclusivo, estrenos e incluso hasta por quitar los anuncios. ¿Verdad que sí señor botón rojo? Pues TikTok no será la excepción. Ahora, vayamos por partes, ya que si bien este sistema de suscripción es de lo más ordinario en la actualidad, TikTok no destaca por pagarle directamente a sus creadores. No me malentiendas, esta plataforma tiene su fondo en efectivo destinado a los creadores, pero es muy reducido y no aplica para todos los países, por lo que podemos decir que no es el principal ingreso de los que hacen videos cortos, ni en los países seleccionados, ni tampoco en los otros donde da dinero por referidos. TikTok siempre ha buscado que su plataforma sea sustentada por los mismos usuarios que la usan y las marcas que abundan en ella, que se mantenga sola. Un ejemplo son las cantidades exorbitantes de dinero que pueden pagar las marcas a los creadores cuya audiencia es enorme. Videos que seguro tendrán muchas reproducciones generarán interés en la comunidad y además serán pagados por terceros. Esto es normal, pasa en todos lados, la diferencia es que si no estás en el fondo de TikTok no te dan nada y en otras plataformas sí te pagan. O las donaciones en los directos donde TikTok afirma que comparte el 100% de los ingresos con los creadores, aunque no deja retirar todas las ganancias de golpe, sino que se queda con el dinero y se tiene que ir retirando de acuerdo al límite diario, por lo que alguien muy activo y retribuido en las transmisiones en vivo tendrá dinero todos los días pero nunca lo podrá retirar todo. A esta lista de ingresos se sumarán las suscripciones a contenido premium, donde los creadores podrán cobrar una membresía para desbloquear videos exclusivos, para incentivar más a los que ya están y a los que quieran empezar. Este anuncio se lanzó casi a la par de que Instagram anunciara algo similar. Aunque los detalles de este nuevo sistema no están muy claros, ni los precios o comisiones, ni mucho menos los requisitos para poder acceder a esta nueva función, que seguramente serán bastantes, lo que sí que es verdad es que encaja perfectamente con el sistema de la plataforma y mejor deja que los usuarios se paguen a sí mismos por hacer contenido. Así ellos ganan más e invierten menos en el fondo de creadores. Si a esto le sumas lo que les pagan las marcas a los grandes influencers, como di esa palabra, ya está, estos chinos tienen el lugar perfecto, autosustentable y donde reparten el menos dinero posible. Pero si somos observadores, todas las plataformas dependen de sus usuarios. Imagínate un YouTube sin usuarios. No valdrían nada los anuncios y el reparto sería una porquería. Esto se caería a pedazos. Aquí la cosa es que los chinos lo han llevado al siguiente nivel de ahorro, porque hay tanta gente que hace contenido muy viral a lo largo del mundo y no se llevan un solo centavo. El fuerte de TikTok no es pagarle a sus usuarios, sino viralizarlos y que tengan suerte. Una decepción para muchos y una herramienta increíble para otros. ¿Tú crees que estos chinos estén cerca de dominar las redes sociales con su alcance desmedido o solo están experimentando con el mundo a ver hasta dónde pueden llegar y cuánto dinero pueden ahorrar? Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal!